Esa, 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 esa Y a mañana, que es el día del cariño Yo, con mucho cariño Le voy a cocinar a mi querida Chabella de mi vida Le voy a cocinar unos deliciosos Waffles, si de que delicia, mire Son de esos de Stranger Things, si de que rico Vamos a cocinar un waffle Bien fácil Abro el horno y todo Ay, tampoco es suco, y vamos a poner Ya, chimita Bien, 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 bien Vamos a meter Los deliciosos Waffles Mire que rico, mire que delicia Ya está listo, listo mis waffles para la Chabella Ya está listo de eso para quedar deliciosos De ti despendo, ronito De ti despendo Le vamos a echar un poquito de Don Kling Ay, sí, le vamos a echar Don Kling Que rico se dice, le vamos a echar un poquito de No sé qué es eso, Santa Claus Le vamos a echar un poquito de Santa Claus Ah, un poquito de Catorade No tiene azúcar, Chabella no tiene azúcar Sí, mira, le vamos a echar, uh, sí Cholula, no sé qué es Pero dice que es muy rico Y por último, el ingrediente más delicioso Le vamos a echar, ay, le vamos a echar miel Sí, 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 mielita, sí Ah, sí, sí, quiero ver si estoy guapito Estoy muy guapo Chabella Chabella, 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 hola Chabella Felicia del cariño No, 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 Chabella 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 Felicia del cariño Me peiné, me bañé Anita, y los waffles 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 Dios, ustedes No, no, los waffles se me quemaron y solo me quedaban dos Ay, no Chabella, Chabella Ah, se me pasaron un poquito de tueste, pero yo digo que todavía se puede comer, ¿viste? Ay, no, están un poco tiesos Ay, eh Bueno, no importa, lo que importa es, eh La intención es lo que vale Felicia del cariño Para todos ustedes, también Felicia del cariño Ah, sí No metan los waffles tanto tiempo a los nitas, si no, porque si no se venden como baterías Ay, mire cómo suena, mire cómo suena Chabella, mira cómo suena, el sonido del amor Chabella Mira cómo suena El sonido del amor Ay, ay, se me quebró Oh, no Bueno, mita, mita Mita, mita, esa es la de Noche, mita, se ha quemado Hombre, mita, mita, esa es un poquito con, con gay Noche, mita Ay, perdón, Chabella, Felicia del cariño Chabella 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 Chabella